¡Suscríbete! 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 Más vale el diablo por viejo, y al volante le mostraba Se les peló de las manos, y en el radio le informaban Que fue un rata desde adentro, fue una anónima llamada Los que querían verme abajo, se creen grandes y valientes Más no saben de respetos, son unas ratas corrientes Que venden hasta a su madre, por ganarse a los tres clientes De que mueren los quemados, miren me ve la sonriente Dinero ve no hay mujeres, y ando entre gente influyente Para ser grande en la vida, hay que ser inteligente